Tras las recientes medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, entre los cercos epidemiológicos, entre estados y municipios, Apure entra dentro de este paquete. Hoy estaremos haciendo un recorrido en las distintas paradas y estaciones donde pernotan las personas para trasladarse entre ambos municipios. Con el inicio de la semana correspondiente al 7x7 anunciado por el Ejecutivo Nacional, en los municipios San Fernando y Iruaca, el sistema de transporte y varios comercios iniciaron actividad muy temprano. Con el propósito de que los usuarios se movilizaran a realizar sus compras y retornaran a casa mucho antes del mediodía. La economía informal es la que no tiene permitido realizar sus actividades acostumbradas en las calles y avenidas. Y cuadrillas de la Policía Nacional Bolivariana patrullan constantemente desalojando a estos vendedores con la intención de que se respeten estas medidas. El estado Apure hoy permanece en total calma. Todos los establecimientos comerciales se encuentran abiertos y la normalidad de la afluencia del transporte público se ve tranquilamente en las calles. Desde San Fernando de Apure para Punto de Corte, José González.